Este es Andrea Papi, un corredor de montaña que muere atacado por un oso en el Monte Pellier, en Italia. No ha ocurrido en Canadá. Fijaos, porque este es el último vídeo que Andrea subió a Instagram. El corredor había salido a hacer un entrenamiento de trail running con la mala suerte de que se encontró con un oso. Si el oso aún no te ha visto, retrocede en dirección contraria sin hacer ruido. Si ya te ha visto, retrocede lentamente sin darle la espalda. No corras porque lo puedes confundir y va a ser peor. Si el ataque es inminente, sí tienes que luchar por tu vida. Corre y escóndete. A no ser que lleves un spray anti-osos que estaría indicado en ese momento. Cuando ya corre hacia ti de forma agresiva, eso de quedarse quieto o hacerse el muerto no es una opción. Pero nunca en un árbol. Recuerda que el oso corre más que tú y trepa mejor que tú. Este hombre fue encontrado con grandes heridas en abdomen y cuello. Son zonas vitales que recuerda, debes proteger. Cabeza, cuello, tórax y abdomen. El ataque de un oso es muy raro que suceda, pero fijaos este. En Italia, en Europa.